El ingeniero José María Noriega, director comercial de Flotec, nos dice que estos reflectores de Flotec, estos fresneles, están revolucionando la iluminación a nivel mundial. Fresneles Vegalux Plus y Vegalux 500, gran poder y muy bajo consumo de energía eléctrica. Vegalux 500 además tiene un precio muy muy atractivo. Flotec viene a la expo de cine, video y televisión trayendo la oferta de iluminación más espectacular que existe en toda Latinoamérica. El Vegalux es el fresnel de Flotec que ha revolucionado la iluminación de televisión en toda América Latina. Es un fresnel que tiene una potencia equivalente a 1000 watts de tungsteno. Sin embargo, utiliza solamente 185 watts, la cantidad de energía con la que prendes tu bombilla eléctrica de tu casa. ¿Esto qué significa para las televisoras? Un enorme ahorro de energía y eso al mismo tiempo ayuda a la sustentabilidad y a la ecología. Estamos lanzando a nivel internacional los dos nuevos equipos de iluminación que es el CineLight y el Vegalux 500. Cuenta con un sistema de enfoque entre 9 grados y 44 grados que puedes ver la potencia y el poder que te puede producir una luminaria de estas que puede sustituir al sol. Es la luminaria más moderna que existe ahorita en el mundo. Solamente hay otra compañía que la puede sacar al triple de precio. ¿Qué significa esto? Que Flotec tiene una propuesta de alta calidad, manufactura de clase mundial y al mismo tiempo más lumens por watt. ¡Gracias!